a ver mcdonald's es una cadena de comida rápida que está en absolutamente casi todas partes del mundo del absolutamente lo podemos obviar está en casi todas las partes del mundo a mí no me gustó mucho personalmente pero para todo viajero sabemos que mcdonald's es una referencia de primero wifi gratis y de comida barata en caso que no sepa qué comer en un lugar porque sabes qué será esa comida se cayó se cayó ahora sí solucionamos los problemas técnicos pero lo que más me gusta de mcdonald's es su capacidad de adaptación a nuevos lugares que por ejemplo en perú te puede vender un pan con palta y en vietnam te puede vender sopa un arroz con pollo así que el día de hoy he comenzado a hacer una serie vídeo familia que voy a revisitar un mcdonald's mcdonald's en rusia y por qué comencé con rusia porque no se tiene de las cosas más digamos unas cosas diferentes en su mcdonald's que es ahora se lo voy a mostrar como muchos saben estoy actualmente en moscú y voy a ir al mcdonald's más cercano para que ustedes puedan apreciar comparar y ver lo que es un mcdonald's aquí qué es lo que vende cómo es el proceso de pago cómo es el restaurante si es muy diferente a lo que ustedes tienen en sus países y aquí me pueden matar si dejo de grabar voy a darle una gira completa por todo lo que es mcdonald's desde la entrada hasta la salida como la experiencia de comprar qué tipo de cosas venden si hay algo extraordinariamente diferente a lo que ustedes tienen ahí en su mcdonald's en casa los precios también que es muy importante para todos así que vamos a averiguar un poquito rápido en estos momentos mcdonald's que tiene por ofrecer aquí en rusia es decirles que el día está hermoso en moscú y bastante caluroso para caminarlo necesito comprar agua y llegar a mcdonald's ahorita a ver lo primero que tienen que saber que aquí se pide con pantalla español para aquí mi principal primer carne de vaca acá aquí quiero que vean esto filete de doble pescado tiene un mac wrap de langostinos langostinos sueltos un roll de pescado un sándwich de filete de pescado bueno vamos a probar el mac wrap de langostinos está a 200 que son como 12 soles pero primera vez que voy a probar en mi vida DartOK Burger this shrimp hamburger Framp no 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 hamburgues как taking this serving producto no okay no hay vamos a ponerle una bebidosxi bebidosquis bebidas frías cinturaes cinturovsky Sprite, estamos bien con Sprite Un brother langostino, o sea, ¿me pueden creer? Mira la parte complicada Carfollow Ok El recinto Gracias, dice Henry Gracias Un momento salió lo que sigue 8-6-3 Pero no está el papelito No Mi número es 8-6-3 Al parecer no hay problema Bueno, me parece bien, es sin papel A ver A ver, a ver, a ver Ya me llegó Todo lo que pedí Ahora sí Vamos a hacer Lo que mejor sabemos hacer en el canal Comer Uy, no, se apagieron Viene en esta cajita Inservible Le voy a tener que romper todo Para poder comer su contenido Son unos camarones empanizados Miren el tamaño del camarón Langostino, camarón Gigante Está bien rico, ¿no? Algo horrible que acabo de hacer Y no me di cuenta Fue abrir Esta cañita Traten lo posible de no pedirlas Porque la verdad Se puede tomar directamente el vaso Y no tienen que pedir esto Lo mismo que tiene un wrap en Perú Un enrollado Con el empanizado de langostino o camarón No sé cuál es la diferencia Pero la textura es súper, súper crujiente Es más, cuando lo mordí Sonó de crunch Tiene lechuga Repollo o col para todos ustedes Una salsa blanca Pero toda la combinación Así que Este marcones sin duda Es uno de los más grandes que he estado En mi vida Algunos de ustedes han pensado Comer camarones y marcones A mí me gusta mucho el tema de la fresura Más concentrada en el marisco Obviamente no sé si está fresco Pero el sabor Yo creo que le pongo 8 a 10 puntos casi ¿No saben por qué creo que esta marcones es gigante? Porque está muy cerca del centro Entonces hay mucha gente aquí Aparte Contrariamente a lo que podríamos pensar De Rusia Pelea con Estados Unidos Y todo lo que sea Gringo Aman Aman McDonald's Lo que sí es Digamos El tamaño no es abundante Para estar como 200 rubles Son como Claro 10 a 11 soles Pero yo sé que Toda la comida marina En muchas partes del mundo es cara Así que Creo que por el tema del langostino Es un poco de gato Ahora díganme ¿Qué de diferente tiene McDonald's en esos países? Por ejemplo En Perú Yo me acuerdo Hubo un tiempo Que McDonald's vendía pan con palta Hubo una burla gigante Y lo sacaron creo que la semana O la dos semanas Porque nadie quería pagar Como dólar y medio Por un pan con palta Así que Eso es lo más interesante de McDonald's En el mundo Que fuera que es una marca global Que vende siempre un commodity Que es un producto Una hamburguesa Se adapta muy bien A lo que es un país Y comienza a vender cosas Cosas que a la gente local le gusten Entonces Se mete muy bien En el subconsciente local Y hace que sea una marca querida Aunque no es local Sea una marca prácticamente local No vamos a mentir Que McDonald's es un referente En lo que es comida rápida mundial Aunque a muchos no les guste La comida rápida A mí tampoco me gusta Pero es bueno probar siempre McDonald's En todos lados del mundo Que yo he estado No he tenido problemas Para conectarme A la red inalámbrica Dicho sea de paso Que se llama Wi-Fi Si quieres entrar al Wi-Fi Que me acabo de acordar Que quería entrar Es libre Sí Pero tienes que poner tu número De Rusia O un número que funcione Porque te va a mandar un mensaje De texto Para que tengas un código De confirmación Llegué que esa parte Es la que ha fallado McDonald's en Rusia Que no te da Wi-Fi gratis Como en casi Todos los países del mundo O al menos en lo que yo he estado Estaba Deliciosamente Espectacular Este muchachito Tiene que comenzar A caminar Hacia su casita Tremendo día En Moscú Para caminar Estoy seco Por todos lados Uy Salí muy bien Salí muy bien Para la casa Entonces Es mi familia Espero que les haya gustado El video Espero que se hayan divertido Espero que hayan apreciado Lo que es Un enrollado de camarón Aquí en Camarón Bolanco Si no sé cuál es la diferencia ¿Me podrían decir en los comentarios por favor? Ya saben Si les gustó el video Por favor Métanle un me gusta Y destruyan ese botón De suscripción Que me ayudan A seguir A seguir creando videos Para todos ustedes Y error No estoy En el lugar que debí estar Creo que me equivoqué No Así que Si les gustó el video Ya saben Todo lo que tienen que hacer Nos vemos en el próximo video Desde alguna parte del mundo Porque ya les voy contando Mis planes Para este super viaje Que se viene ¡Suscríbete!